Hola a todos, esta semana os traigo el California Doom de Delcam Audio. Bienvenidos a Metal Dune. Bueno, pues esta semana, como os decía, tenemos este pedal de Delcam Audio, ¿vale? El California Doom. Antes de nada, bueno, darle las gracias a Guillem que nos ha hecho llegar el pedal. Para aquellos que no lo conozcáis, Delcam Audio es una empresa que fabrica amplificadores, fabrican pedales también, afincados en Rubí en Barcelona. Y bueno, pues os dejaré en pantalla el link o la dirección web para que echéis un vistazo a lo que tienen. Y en este caso, bueno, pues nos hicieron llegar este, que es el California Doom. Este es un pedal inspirado en el famoso amplificador, el Sam Model T, ¿vale? Al cual le han añadido, además, un booster. Entonces, pasando a lo que es el pedal. Lo que sería, ellos te dicen que no es un previo en sí porque no es capaz de alimentar por sí solo una etapa de potencia. Pero bueno, de aquí en adelante lo vamos a tratar como si fuera el previo del amplificador y luego el booster para que no confundirnos. Así que lo que sería, el booster se activaría con el switch de la derecha, ¿de acuerdo? Y solo sería volumen, únicamente. ¿De acuerdo? Se puede usar independientemente, es decir, puedes usar lo que sería el previo del amplificador, por un lado, y luego el booster, si lo quieres usar únicamente como booster, o viceversa, o sea, solo esto sin el booster. Y lo que sería el previo, o el amplificador en sí, se supone que el circuito, la señal, o sea, el signal path, o lo que hace, el camino que hace toda la señal, está exactamente igual que en el amplificador original. Lo único que han hecho es sustituir, lógicamente, las válvulas por unos transistores PET y tendríamos, pues básicamente, un clon en pequeñito de lo que es el amplificador. En este caso tendríamos un volumen general, ¿de acuerdo? El volumen de entrada y de salida estaría igualado siempre y cuando lo tengamos a tope. Es decir, si bajamos el volumen, vamos a tener más nivel de entrada que de salida. Oiremos que se nos reduce la señal. Entonces, con el volumen a tope, el mismo nivel. Por otro lado, tendríamos lo que serían los dos canales del amplificador que siempre están activos. Es decir, no tendremos opción de desactivarlos, salvo que bajemos el knob y lo dejemos a cero completamente. Que serían el bright y el normal. Y por otro lado, tendríamos tres controles para la ecualización pasiva del amplificador. Esto quiere decir que cuando movamos un... O sea, en función de la posición que tengamos en cada control, afectará ligeramente a otras frecuencias. Es decir, si yo subo los agudos, notaré que me bajan un poquito los graves, ¿vale? Pues así es como funciona esto. Por lo demás, nada, entrada y salida del alz, adaptador 9 voltios, el típico normal. No lleva pilas, eso sí. Y nada, así que si os parece, bueno, mejor, antes de pasar a ver el pedal, recordaros, suscribiros por favor, que nos viene muy bien, que nos ayuda mucho. Y nada, pues una vez dicho esto, vamos a pasar a ver el pedal y luego sacamos las conclusiones. Bueno, pues pasando a ver el pedal, el otro día cuando empezamos a grabar el vídeo, tuve un problema con los micros, así que, bueno, pues me va a tomar a tocar de grabarlo. Y no sé si lo dije o no, pero vamos, lo vamos a probar. Primero probaremos el booster por un lado, o sea, el boost por un lado. Luego probaremos por otro lo que es el pedal en sí, ¿vale? La opción de Doom y luego ya los dos en conjunción. Lo tengo conectado al 5150, que tiene un poquito de crunch. Bueno, crujo un poquito, un poquito más a lo mejor de crunch, pero bueno, no llega a distorsión, ¿vale? El booster voy a empezar a dejarlo al 50%, ya sabéis, si lo bajáis de más o menos un cuarto para abajo, ya vais a notar una reducción de señal, al igual que pasa con el volumen del Doom, como ya os dije, que en ese caso le probaré con el volumen a tope para que no haya diferencias entre la entrada y la salida. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, el boost colorea, o sea, no es un boost al uso de meter únicamente volumen, sino que colorea, le mete a graves y tal, o sea, la verdad es que mola, pues suena al ampliar, a lo mejor un poquito más fino, más... sin un poquito de agarra, y bueno, pues le mete un empuje, en graves, ya os digo, se nota quizás un poco más la saturación también de los agudos, así que le da un colorcillo que la verdad es que es agradable. Ahora, vamos a pasar a lo que es la opción de Doom, o lo que os comentaba el otro día, que era como el previo, ¿no? del amplificador, lo que es el amplificador en sí. En este caso, bueno, ya sabéis, el volumen lo voy a dejar al 10, para que no haya diferencia entre la entrada y la salida, que a mí particularmente como me mola, y bueno, pues ya sabéis, los dos controles, el Braille y el normal, que equivalen a los dos canales del amplificador, y la ecualización de abajo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues concluyendo un poco. A mí el pedal me mola. Ya sabéis los que seguís un poco el canal. O sea, cuáles son mis preferencias a nivel musical y a nivel de sonido y tal. Yo creo que este pedal puede ser la conjunción perfecta. Pues como veis, la estética a mí me parece que es muy bonita, muy elegante. Con la placa así, como si simulara un poco el frontal del previo de un amplificador, ¿no? Como puede ser el PB, por ejemplo, que lo tiene también en este mismo tipo de color. Sobre lo que sería el cabezal. El hecho de que le hayan metido un boost... No lo he probado a boostearlo, aparte del mismo boost. Porque he visto que ellos tienen un vídeo colgado, por ejemplo, que lo boostean también el pedal con un Tube Screamer. Aunque el pedal le tenía puesto ahí, pero me parecía que sonaba mejor sin él. O sea, sinceramente, no he visto necesidad de añadirle nada más. El caso es que a mí el pedal me gusta mucho. Me parece que suena a lo que tiene que sonar. Suena Stoner, suena Doom. Tiene ese sonido clásico. Tiene un low end que está súper guapo. Suena súper... Porque no es un grave feo, es un grave redondo que es agradable al oído. Al igual que pasa con los agudos. Mola mucho el hecho de los dos canales. Que puedas conjugar el nivel de ganancia de uno y del otro a la par. Y llegas en función de cómo sea tu amplificador. Poder darle más a uno o más a otro. Incluso con el pedal a todo al 10 a tope. El sonido sigue siendo agradable. Como habéis podido comprobar, es algo audible. No es un barullo ahí infernal. Sino que tiene un sonido que la verdad es que suena bastante definido. Es a la hora de tocar, que hay una cosa que nunca comentamos en los vídeos. Pero muchas veces también los pedales ya no son una cuestión. Bueno, los pedales pasa con todo. Con los amplificadores, con las guitarras, con... Y son las sensaciones cuando tú tocas. Que no me preguntes por qué, porque es una cosa rara. Hay cosas como que te resultan como más, no sé... Más naturales, como más orgánicas. Que no sé, que te agradan a la hora de tocarlas. Y eso me ha pasado con este pedal. Que tanto si lo usas con handbuckers, como con single coil. Que lo he estado probando en mi casa también. El pedal, no sé, tiene algo que... No sé, se hace ahí muy agradable a la hora de tocar. Le he probado también con plugins, deciroslo. Porque me gusta también, en lugar de usar plugins de guitarra, de estos... Yo que sé, los de Neura, los que sean, los que tengáis. A mí me gusta mucho usar pedales analógicos normales. Y luego cargarle impulsos nada más. Porque me parece que tienes un sonido como más personalizado. Y de esta manera, pues, este pedal me ha funcionado. La verdad es que de puta madre, cargándole únicamente impulsos de guitarra. Y... Poco más que decir. Reitero mi agradecimiento otra vez a Guillem. Y a la gente de Delcam Audio. Os animo a que entréis en su página. O en Reverf, que también tienen colgados los pedales. Y los amplificadores veis lo que hacen. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis. No la dejáis a nosotros y nosotros nos la hacemos llegar. O se la paséis directamente a ellos. Y... Nada más. Eh... Recordaros otra vez lo de suscribiros. Que nos ayuda muchísimo. Comentad si tenéis cualquier cosa que decirnos. Sea buena o mala. Nos da igual. Lo de todo nos viene bien. Y... Nada. Ya sabéis. Delcam Audio. California Doom. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Y hasta la próxima.